Muy buenos días, amigos de BN Batero Noticias. He recibido a través del correo electrónico una carta de Doña Lorenza para ver. Bien, como somos una tribuna del pueblo, queremos ponerla a conocimiento para que si alguien se le hace llegar a ver, él pueda tomar lo correctivo del lugar. La carta dice así, señor Abel Martínez, candidato presidencial del PLD. Yo sé que estamos viviendo un momento difícil, pero reciba mi saludo solidario de parte de una servidora. El motivo de mi carta, después de saludarlo, es para decirle lo siguiente. En los momentos difíciles que vive el partido, se necesita pensar con tranquilidad. Yo sé que la solidaridad es importante, pero usted como candidato presidencial debe dejar que el proceso siga su curso y que el partido a través de su cuerpo jurídico se encarguen de asistir a los compañeros que están pasando un momento difícil en estos momentos. Ha sido un duro golpe para el partido. El apresamiento de estos compañeros que tendrá que definirse su culpabilidad en los tribunales, pero como dice el adagio, el show debe continuar. Debe enfrancarse en la organización del partido en captar nuevos miembros para ser una opción de poder. Van a venir más procesos contra más gente porque una de las cosas que he podido ver en estos años que tengo es que nunca se le tira al mango que está verde. Y como el PLD es una maquinaria que puede recomponerse y ser una opción de poder, hay que darle por donde más le duela. Usted como candidato presidencial debe mantenerse firme en una posición clara de que la justicia haga su trabajo y que el debido proceso sea respetado para los compañeros que están pasando por estos momentos y mantenerse firme trabajando por llegar al 24 al Palacio Nacional. Repito, ha sido un duro golpe para el partido, pero todo debe continuar. Deje que el Departamento Jurídico se encargue de esta situación y ya el comité fijó una posición que debe ser la que usted defienda. Con mucho cariño y mucho abrazo, se despide de usted una fiel seguidora.